En la clase pasada estábamos hablando de lo que llamamos elementos estratégicos que tienen que ver con dos características. Uno es el riesgo de suministro que tiene que ver con cuántos proveedores hay. Entonces vemos el caso de las tierras raras, el 97% en esta presentación que ya es más antigua, lo producía China. Las tierras raras están el neodimio, el raseodimio, elementos que son claves para la electromovilidad y todo lo que es energía renovable. Este año en Canadá partieron plantas de tierras raras, entonces ahí va a cambiar un poco este monopolio que tienen los chinos. Y está este gráfico, hay versiones mucho más actualizadas, que están en la tesis de Branca Trasigievich, hizo la tesis justamente en recuperación de elementos estratégicos de relave, así se llama la tesis. Entonces aquí hay que distinguir que está un indicador que es el riesgo de suministro, mientras más alto quiere decir que hay menos proveedores. En este eje de acá tenemos parolos de 5 para las tierras raras, y después tenemos acá la importancia económica, en realidad de 1 a 10. Son indicadores para poder comparar, que es como la parte mercado. Y vemos justamente que el gypsum y el yeso, estos son como las dolomitas que son del talco, hay harta abundancia, varios lo proveen, el litio aquí estaba abajo, pero esto ha evolucionado. Ha evolucionado, el litio ahora pasó acá arriba, por el tema de la electromovilidad. Y lo que tenemos que entender es que una forma de clasificar de qué elemento nos vamos a hacer cargo, si quisiéramos hacer extracción, está en esta tabla. Hay una tesis que hicimos tiempo atrás, donde demostramos que recuperar relave era factible, pero era más importante recuperar el germanio que el cobre, por ejemplo. Se desarrolló toda una metodología, y eso también está en la tesis de la Branca Trasigievich. Eso es respecto de los elementos estratégicos, y lo colocamos a colación, porque después, ¿cómo lo extraemos? Primero hay que sacarlo a solución, eso se hace por lixiviación, se disuelve. Pero después para extraerlo selectivamente ocupamos los extractantes, por eso estamos en extracción por solver. Y como les indicaba, creo que no hay ningún elemento que no pueda ser extraído por extracción por solver, que esté disuelto, considerando, no sé, pues, metales, calcio, magnesio, litio, perilio, la tabla periódica. Lo teníamos acá atrás cuando veíamos los distintos solventes. Esto me refiero. O sea, se puede hacer para todo, el único criterio relevante acá, cuando son concentraciones muy bajas, un ppm, diez ppm, partes por billón, ahí lo que se ocupa es intercambio iónico. Que un poco es la misma idea, vamos a ver que hay quelación, vamos a ver que hay un enlace de coordinación, pero es para concentraciones más bajas. Y esto lo que te permite es acumular lo que estás sacando, como un condensador. Cuando ya alcanzas cinco gramos por litro, dos gramos por litro, diez gramos por litro, gramos por litro, ahí vas a extracción por solvente. Y una vez que concentras, tienes un electrolito de unos treinta, cuarenta gramos por litro, ahí puede ir a precipitación, cristalización o electrowinning. Y tú puedes tener un metal puro o una sal. Puedes producir cloruro de litio, carbonato de litio. ¿Ok? Vamos a hacer como la secuencia de cosas desde el punto de vista de diseño y proceso. ¿Ya? Ya, entonces cerramos esa parte. Y entramos nuevamente a lo que es equipos. En general equipos, claro, ¿cómo contabiliza equipos cuando tienen distintas etapas, distintos mecanismos? Lo que uno busca en realidad, primero es la capacidad. ¿Y cómo ve capacidad? Metros cúbicos por hora. Pero no es lo mismo un mixer settler que tiene alta superficie por el settler, ¿cierto? Que un extractor chaiver. Entonces ahí uno compara los metros cúbicos por hora por metro cuadrado de superficie. Entonces es un indicador de capacidad de los FLAX. Entonces ahí te independizas del tamaño físico del equipo. Estás comparando por unidad de superficie. Es la capacidad de metros cúbicos por hora, pero por superficie de equipo. ¿Se entiende? Y el otro parámetro acá es la eficiencia. Ya, pero eficiencia... Claro, uno puede decir, yo tengo una eficiencia del 90% pero con 15 etapas. Y tengo una eficiencia... Perdón, una eficiencia de un 90% con 15 etapas. O también puedo tener una eficiencia del 90% con dos etapas. ¿Se fija? Entonces, obviamente, en la medida que tú aumentas el número de etapas, siempre va a aumentar tu eficiencia. Lo que veíamos en la extracción por solvente, ¿cierto? Del yo. Voy agregando etapa, etapa. Extractor, refino, extractor, refino, extractor, refino. Puedo tener 20 etapas y llegar a un 99,9% de eficiencia. Para evitar esa confusión se compara acá la eficiencia dividida por el número de etapas. Se independiza. Y ahí empezamos a visualizar varios equipos. El mixer settler está por acá. Esto es una escala logarítmica. Está por acá el mixer settler. Después tienes... Ahí está el extractor chaivel. Esa es la línea del extractor chaivel. Y dentro de esto está el CAR, el agitado. Hay varios desarrollos que lo que busca es generar superficie, gota, contacto, transferencia y separación de fase. De hecho hay un equipo que funciona con centrífuga. La centrífuga lo que busca es primero generar gotas muy pequeñas y a través de la centrífuga separo más rápido porque estoy colocando un G adicional. Trabajo con una centrífuga 10G por ejemplo. En su momento 10 veces la fuerza de separación es fácil. ¿Se entiende? Pero siempre todo lo que es centrífuga ya sea para secar cristales o para extracción por centrífuga. Centrífuga es complejo de manejar. Tienen que estar muy bien afinadas las bases. Un sujeto a vibración, objeto en movimiento mecánico es siempre complicado. Pero se hace. Ustedes pueden tener equipos de secado de cristales por centrífuga. Pero siempre un problema la mantención, las vibraciones. Como en las ruedas de los autos que les colocan peso para que no sirven. Un poco la misma idea de objeto en alta revolución. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí no está. Aquí no hay capa y óperes. Claro, por ejemplo el mixer setler es extremadamente barato. Porque tu setler es una piscina de concreto. Entonces para grandes capacidades vamos a preferir siempre mixer setler. Es un tanque agitado. ¿Se fijan? Comparado. Creo que les mostré. No sé si vienen acá. Con la gachada de otros equipos. Creo que les muestro acá. Recuerden que hay un video grabado ya. De las clases pasadas. Que de alta demanda. Lo han visto varias veces. Que explica los equipos. Entonces aquí lo voy a ver un poquito rápido. Entonces aquí están los mixer setler. Que sí son más baratos por el tema de construcción de la piscina. Comparado con un. Con un Scheibel por ejemplo. El Scheibel más sofisticado. Entonces aquí uno ve. Columna de platos. Que es el mismo mismo concepto. Que uno ve en torre de destilación. ¿Sí? Plato. Ustedes ya lo vieron. Con vapor. En este caso es el orgánico que se pega y sale por diferencia de densidad. Tiene que haber una fuerza impulsora. Que permita pasar la pérdida de carga al orificio. Y el tamaño de gota está determinado por el diámetro. Y la físico que es tensión superficial, densidad y viscosidad de la gota. De hecho uno puede modelar el tamaño de gota. ¿Sí? Dependiendo del tappé que genera acá. ¿Sí? Se llama la ecuación de Tate. La ecuación de Tate te gobierna el tamaño de gota. Fuertemente. Tade. Tade. Ecuación de Tate. Fuertemente dominada por la tensión superficial del fluido. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo se está el plato. Se salen las gotas. Hay transferencia de materia en esta fase. Sale gota. El líquido escurre por densidad nomás. Aquí se podría arrastrar un poquito orgánico. Pero así se ven que el acuoso va pasando para abajo. Y el orgánico va ocupando los espacios glúmenos hacia arriba. ¿Sí? O sea no tiene ninguna parte mecánica. Simplemente por la diferencia de densidad se generan gotas al pasar por el orificio. Es bastante simple. Y acá al lado tiene, igual que los platos que ustedes vieron. Tienen un espacio libre para que la solución líquida pase del agua. ¿Sí? Después tienen acá en columna también un agitador. Que es el que te permite romper gotas y generar las transferencias. Y después tiene acá unos... Una sección que puede ser anillo rachin o puede ser malla rachel. ¿Para generar qué cosa? Coalescencia y separar fases. Las fases separadas... Esto que está acá es una etapa. Mixer, settler o separador de fase. Salen de esa fase continua. El acuoso con el orgánico y se vuelven a agitar. Se vuelven a romper. Entonces aquí ustedes están contando tres etapas. Entonces en esto es fácil hacer varias etapas. Pero es más complicado el equipo, el eje y todo. ¿Te fijas? Y después ya tenemos lo que es la columna pulsante. Si no me equivoco. Sí, sí. La pulsante. Que aquí tiene en realidad como un paraguas más para acá. Tiene líquido. Y acá tengo aire. O sea, hay una columna hidrostática acá. Vaso comunicante. Una cámara de aire. Y voy a tirar un poco de aire. Y sale un poco de... ¿Cierto? Le tiro un pulso de aire. Entonces entienden que aquí al lado tengo una cámara que tiene líquido también. Con una cámara de presión. Entonces tiro aire. Pero no entra aire al sistema. Empuja el líquido. No es como una jeringa. Entonces como que tiro una jeringa. Lo sube. Sube. Y ese pulso con frecuencia va generando gotas. Entonces voy pulsando aire para empujar una columna de líquido. Y me genera estas gotas. Entonces son gotas que ascienden en forma natural. Entonces aquí, a diferencia de esto, la generación de gotas es generado por pulsos de aire en un estanque que tengo acá con líquido, con orgánico. Y una cámara de aire. ¿Ya? Esa sería la columna pulsante. Siguiendo la misma línea, esta es una columna empacada que es exactamente igual a lo que ustedes han visto. Primero, generan gotas. Y en este caso se va recubriendo todo. El empaque se va recubriendo. Queda recubierto y va saliendo por densidad. Y el líquido pasa por acá. Este es un contactor gas líquido. Aquí no hay. Aquí el empaque efectivamente se ocupa para generar superficie. Aquí están las capacidades expresadas en metros cúbicos, metros cuadrados, hora. El empaque aleatorio, el empaque estructurado, ¿cierto? Claro, entonces aquí hay poca eficiencia, pero es simple de construir. Por una columna empaque hay uno puede encontrar todo esto. No es bueno con fouling service. ¿Qué es lo que es fouling service? Este es el ensuciamiento. Se me empieza a tapar el empaque y pierde capacidad de transportar el líquido. Esta es la de... ¿De qué sería esta columna? Sip and trice. Plato perforado. Esto es plato perforado. Entonces aquí se acumula el orgánico. ¿Sale? Es disperso un poco. Continuo. No es pulsante. Esto es continuo. Con una bomba voy tirando orgánico. Forman gotitas. Puede que se me arranque una, pero no se me va a arrascar porque el líquido del acuoso está empujándose acá. Hay una fuerza de rastre de acuoso. Por acá sale acuoso. ¿Sí? Se acumulan acá, debajo de esta cámara, y por diferencia de densidad suben y salen por el orificio como extrusados y generan una gota. La gota sigue ascendiendo, se junta acá. De nuevo, la gota no se va por acá porque hay líquido que está bajando. El líquido lo arrastra. ¿Sí? Pero se me acumula acá. Entonces se acumula, covalece. Y después, como covalece, asciende por el hoyo por diferencia de densidad y sale. ¿Entienden? Siempre el mecanismo. Son las capacidades. Tiene más capacidad, ¿cierto? 30-50. Después vemos la columna de pulso que yo les decía. Entonces aquí está la columna de líquido. Siempre tiene líquido. Aquí hay un dispersor de líquido. Entonces aquí tengo una válvula que deja pasar aire. No, no. Entonces como que lo empuja un poco. Está acá. No entra aire. Y aquí está. Pega el golpe. Sale la burbuja. Y después el mismo líquido con la columna hidrostática. Porque aquí tengo una presión fija. Tengo un dolor de presión. La columna hidrostática va a llenar de columna el líquido nuevamente. Empuja, cierra la válvula, sale el orgánico, liberé presión y se me devuelve el líquido. ¿Ya? 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 La columna de la columna de pulsante tiene menos capacidad. Pero la gracia es que puede generar alta interfase. Acá está el video. Estas son las columnas de pulsante. Entonces fíjense que esta columna, esa columna acá al lado es la columna de líquido que yo le he hablado. El vaso comunicante. Este video se lo mostré en la clase pasada. Ahí está el link. Para que vean cómo funciona. En el video le explica cómo funciona esta columna pulsante y también la columna de mixer settler. ¿Ok? El mixer settler tal cual, eso es lo que le indicaba que es más barato porque tiene un tanque que puede ser de fibra de vidrio, también de concreto. Y lo más caro, más grande, es el settler. Pero el settler está hecho con concreto, con una piscina. Es una obra civil, más que nada. ¿Ok? Comparado con eso, al hacerla a la misma escala. Te fijas que tendría varias unidades. Es más sofisticado y más cara esta tubería. Pero esto es mucho más recomendado cuando tienes solventes. Cuando no quieres tener problemas con los solventes. Estas son piscinas abiertas. Si te sientes, no lo hagas solventes. Pierde el solventes. Se evapora el solventes. Se incendian las plantas. Ya. Este es un equipo, acá se acumula todo y tiene como dos etapas de mezclado. No es que sean dos mixers. Perdón. Como etapa de equilibrio. Esto es una etapa. Sean dos mixers. ¿Ya? Y acá está como se ve de arriba. Estas son plantas de la Autotec. Hoy día se llama Metso. La Metso compra Autotec, que es una empresa finlandesa. Acá está como funciona. Ellos son los que pretenden o venden. Y que generan alta superficie de gotas. No generan gotas chicas. Pero todavía no es suficiente como a poder lograr una buena separación y si tienen pérdida. Si tú quisieras aumentar la extracción teniendo gotas más pequeñas, las vas a arrastrar y las vas a perder. Es el gran dilema que tenemos desde el punto de vista operacional. Después viene el extractor Scheibel, que es el que tenemos en Ingeniería Química, en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Laboratorio de Materia. Estas cuchillas son para generar gotas. Después estas cuchillas suben. No veo el settler acá. Normalmente acá hay un empaque o una malla Rachel que permite la coalescencia y volver a unir fase. Yo lo que te decía desde el punto de vista de la construcción, pues es más complejo, ¿te fijas? Aquí se hace el settler. Este está en forma horizontal el mixer settler. Aquí están las paletas que giran y fíjate que tiene poco gap para generar más esfuerzo de corte. Entonces la paleta pasa así por la... Genera corte, ¿no? Esfuerzo de corte. Entonces el punto de vista de construcción, mantención y todo es más caro el Scheibel. Ya, después está el más simple que un tanque agitado común y corriente. Este es un reactor Batch. Esto ustedes lo pueden construir y automatizar. Entonces se tiene un ciclo de carga, cargan el orgánico con un sensor de nivel, llega a un cierto nivel, sensor sónico de nivel. Acá le pueden colocar. Pum, paran, secuencia, cargan el acuoso, sensor sónico nivel, detecta el nivel, paran, inician la agitación, mezclan, cuánto tiempo necesitan, 3, 4, dependiendo de la cinética. Luego de RPM y el tipo de disco van a determinar la tamaño de gota. Paran hasta que se separen las fases. Los tiempos de separación de fases dependen de lo que ustedes calcularon, de los embudos de cantación. 5 minutos, 10 minutos, todo eso está automatizado. Después que viene ahora, como tienen este volumen total y tienen el volumen de las dos sumas, empiezan a... Abre la válvula para descargar el orgánico. Aquí también podrían tener un sensor de conductividad, un sensor inductivo, para decir cuando llega el agua. Y la inductancia de un orgánico en un acuoso es muy diferente. O un sensor de conductividad. El orgánico no tiene conducción. ¿Sí? Entonces llega a ese nivel, pum, corta, saca el orgánico. Y después saca el acuoso en otro tanque con otra válvula. Entonces esto es relativamente simple de automatizar. Y es una operación batch. ¿Ok? Entonces esto es para aplicaciones de toda escala. O sea, desde si quieren un litro a, no sé, 10 metros cúbicos. Ya, batch. ¿Ok? Siempre el limitante va a ser la separación de fase. Ah, yo quiero aumentar la velocidad de abstracción con gotas más chicas, pero primero cuesta separarlas más. Debería tener algún sistema que me permitiera... Yo le pondría aire. Yo estaría aire para que las brujas de aire pesquen las gotas chicas y las flotas. De hecho hay plantas SX que después de la etapa de refino tienen columna de flotación. En ese caso saldía. Pero nunca funcionó porque le tiraban mucho aire. Le tiraban como 4 centímetros por... Más aire es mejor. Mentira, porque tienen más coalescencia. Le tiraban 4 centímetros por segundo. Y tenían gas holda 30%. Era mucho, mucho, mucha turbulencia. Tenía que tener un inyector más chico, te diga. Pero hay diseño finlandese con columna de flotación para recuperar el orgánico. Con burbujas de aire. Eso es interesante. En su momento planteamos usar micro burbujas de aire, con aire disuelto. Para instalarlo en el mismo settler. Pero no logramos tener el aparato para medir las micro gotas. Entonces dije ya, a lo mejor paramos el trabajo, la consultoría. Y lo hicieron igual. Pusieron una manguera con aire, pero no es lo mismo. Tienen burbujas grandes y generan mezcla. Tienen que ser aire disuelto. Y el aire disuelto tú lo generas comprimiendo aire. En una bomba centrífuga opera un poquito en cavitación. Se tiene un poquito, un 2% de aire. Eso se disuelve. Cuando se expande genera burbujas de 10 microones, 20 microones. Y es suficiente aire de transferencia para llevarse las micro gotas. Y no genera turbulencia. ¿No puede hacer transferencia de gotas para la separación de caña? No. Queda suspendida. Calcúlala la velocidad terminal de una gota de un micrón. Calcúlala. Actilo rápido. Calcúlala. Ya tiraste la pregunta. Mira, una gota de un micrón. Velocidad terminal de un micrón. Un micrometro. Sería el diámetro al cuadrado. Se puede hacer acá. Sería el diámetro a menos 6 metros. Al cuadrado. Voy a notar, ¿no? Por la diferencia de densidad. En el MKS, que serían 2000 del agua. Menos 800. Por 9,8. Que es la velocidad de la receleración. Y aquí dividido en 18. La viscosidad de la solución. En el caso de los líquidos, el diámetro a menos 3. Digamos un poquito más piscosa. Porque tiene ácido turcúrico. Voy a exagerar. Voy a colocar 2. Por día, la menos 3. Esto es Pascal segundo. Ahí te cuadran las unidades. Hágalo. Pol. 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 Gracias. Claro, me queda 0,5 por 10 a la menos 4 milímetros. Un micrón no se mueve, no se mueve nada un micrón, no se mueve nada. O sea, se mueve 10 a la menos 4 milímetros por segundo y ahora se utiliza por 3.600 por hora. Claro, entonces son más o menos, se queda como 0,5 milímetros por hora, no se mueve. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Entonces ya, 10 micrones también, pues 20 micrones es muy difícil separar por velocidad terminal. Después siguen otros equipos, esto de nuevo, esto es para que vean la variedad de equipos, nosotros nos quedamos con el mixer settler, el extractor chaiver, la columna pulsante, la columna de plato, que son un poco más comunes, el equipo batch, que son más comunes de implementar. ¿Sí? Por ejemplo, este es el carpes, significa que es mucho más complicado desde el punto de vista de construcción mecánica. El mixer settler es un tanque con bafle y un agitador, un tanque agitado, ¿sí? Con la precaución de que la alimentación está a una distancia del fondo suficiente para que esto funcione como una bomba, que una falla típica, el agitador funciona como una bomba centrífuga, igual que una bomba centrífuga. Entonces esas distancias a veces se equivocan. Volvamos a los ejercicios triangulares. Entonces aquí hay unos links donde les enseñan a ustedes cómo ubicar los puntos porque hay varias formas, hay una forma que veíamos ayer que uno puede contabilizar con estas líneas horizontales, ¿cierto? Para el caso del soluto, este sería el 90, el 80, el extremo 100% del componente puro. Así va bajando 90, 80, 70, pero en algunos casos también se coloca acá al lado la composición. Por ejemplo, si acá el componente seca el soluto, aquí estaría en 0, entonces va subiendo 0, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 0, 5, hasta 1. ¿Se entiende? Se van a dar cuenta rápidamente cuál es el eje que tienen que leer. ¿Ya? Entonces hay varias formas de colocarlo. Aquí también. Entonces, en la medida que este número va subiendo, justo cuando llega al vértice quiere decir que tiene fracción de 1 en el componente B. ¿Ya? Aquí en el caso del A. Pero podría cambiar. Puede cambiar el eje. Lo importante es que entiendan que en cada vértice está el 100% del componente puro. Y en cada orilla de esta, en cada orilla de esta, yo tengo solamente A y C. En esta orilla, yo tengo solamente C y B. Si caigo acá, muy raro, pero no importa, solo tengo A y B. ¿Ya? Normalmente las alimentaciones se expresan con esta mezcla. Y el otro punto importante es la regla de la palanca, que tiene que ver con la fracción másica en una mezcla de dos soluciones, en este caso un orgánico y un acuoso, va a ser proporcional siempre a los inversos de los segmentos. Por ejemplo, el segmento FM, como estamos acá, el segmento SM, distancia en centímetros, milímetros, lo que quieran, dividido en el segmento FM, es igual a, fíjense que se cruza. Es fácil de recordar. O sea, mientras el segmento FM es más grande, es más grande, FM es más grande, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que tengo más solvente. ¿Cierto? Porque me quedaría aquí FM por F igual a S por SM. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué vas a ver acá? O tiro FM dividido por SM, que son, están relacionados con el segmento total. El L total es L menos el segmento FM. Entonces, mientras más largo es el segmento opuesto, el segmento opuesto, más tengo del componente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una vez preguntamos, creo que lo vamos a ver acá en un certamen, se hace una mezcla equivalente, en iguales proporciones, orgánico y acuoso. Entonces, ahí no supieron encontrar el punto de mezcla. Y era mucho más fácil. ¿Ya? La alternativa es hacer el balance material. Entonces, aquí les insisto que ustedes tienen acá la forma de encontrar los puntos con las distintas nomenclaturas en estos respectivos links que funcionan online con Wolfram. ¿Ya? A los que todavía les cuesta ver los puntos, porque los necesitamos... Entonces, por ejemplo, ahí está ese punto. Fíjate. Entonces, en el verde, que el soluto tenemos 0.35. ¿Alguna duda? Yo lo puedo mover. Creo. Creo que lo puedo mover. Standard View, Alternative View... Ah, ese puede ver el rectangular. Ok. Por la distancia. Después tenemos el otro. Claro. Es el punto de esta mezcla. ¿Se fijan? 0.42. Creo que si aprietas de nuevo te da otro... otro... otro punto. Recuerda que uno puede bajar el Wolfram y bajar este programa y correr más rápido que el computador. ¿Estamos? Las fases. El diagrama. Las líneas para entender el triángulo, ¿cierto? Y acá está la forma directa de calcular la composición de la mezcla, ¿cierto? Que se hace un balance por componente, se suman los tres componentes de cada fase y eso me determina la composición final de la mezcla, ¿ya? Esto también lo hacemos. Y usted siempre puede verificar el punto de mezcla con la relación entre segmento y proporciones de masas, ¿ya? No se le olvide eso. No se le olvide eso. Aquí está explicado de nuevo la mezcla anterior, ¿cierto? Me da el punto de mezcla. En este caso tengo una alimentación. ¿Qué características tiene la alimentación? ¿Cuánto tengo de acetona? Es 50 y 50 la mezcla, ¿cierto? ¿Cuánto solvente tiene la alimentación? ¿Cuánto? No escuché fuerte. No tiene solvente, ¿ya? Y en este caso estoy poniendo en contacto con qué cosa, qué características tiene el solvente. Es puro, está acá en la esquina. Entonces, en estos diagramas, yo uno estas dos cosas y este punto de mezcla va a estar dado por las relaciones de masa en esta mezcla que estoy haciendo. Puede ser continuo o bache, puede ser kilogramos hora, ¿cierto? O kilos que puse de una vez en rastor bache. Me va a generar ese punto de mezcla. Una vez que me generé el punto de mezcla y estoy dentro de la campana, va a ocurrir una separación de fases. Y ahí ya se va a llamar, no se va a llamar alimentación ni solvente, se va a llamar refino y extracto. Si no tengo una línea, normalmente las pruebas ajustamos para que coloquen el punto de la línea más cercana. En este caso, se hizo una interpolación de líneas. Entonces, la que está acá se interpoló. Se tomó aquí ese punto y se interpoló para acá, justo, claro. Mitimota, eso es lo que se hace. ¿Ok? Si no tengo una línea segmentada, pesco la mitad entre esas dos, la mitad entre esas dos, las mismas y la uno, y esa me da la timeline interpolada. Yo tengo infinitas timelines. ¿Estamos de acuerdo? Uno va corriendo y conectan todos sus puntos. Y acá, ¿qué se hace con este refino? Va a depender si es un flujo co-corriente, contra-corriente o flujo cruzado. Si es un flujo cruzado, este refino se pone en contacto con el solvente nuevamente. Si es contra-corriente, el refino se proyecta un punto que es calculado en balanza de masa global, y donde esta curva corta la columna, la curva de equilibrio que es esta, es el extracto posterior. El extracto posterior. Si este es el refino uno, este me cortaría el extracto dos. ¿Ya? Vamos a volver a ver. ¿Cuál es la mínima razón Fs de masa? Claro. Todo lo que caiga en este punto de acá es el punto pinch. No puedo tener, suponte que tengo acá, tengo otra raya, que es de aquí hasta acá. Entonces el punto mezcla mínimo que necesito es este punto de acá. Si no, no podría tener separación de fase. Ya se nos referimos con el punto pinch. La idea es caer dentro de la campana. Perfectamente podría tener una proporción alta en solvente, acá por ejemplo. Alta en solvente. Y ahí me va a quedar la separación de fase al tiro. Me va a extraer mucho, porque puse mucho solvente. Como que me desplacé en la curva de equilibrio con mucho solvente. ¿Se acuerdan de los diagramas que vimos de la curva de equilibrio, no? Cuando pongo mucho solvente en contacto con una cosa, va a sacar toda la cosa posible. ¿Ya? Entonces, si pongo más solvente, este punto mezcla se corre para acá y me paso hasta el timeline. ¿Ya? Pero no es tan conveniente. ¿Ya? Estoy ocupando mucho solvente. Aquí de nuevo, ¿por qué les explico? Ah, sí, porque siempre se equivocan. Esta es la que me da, me da un tercio. O sea, si lo mido aquí, esta distancia acá, lo mido con una regla. Este pedazo de aquí. Claro, va a ser uno y a dos. O sea, si tengo un pedazo, esto va a ser justo dos pedacitos equivalentes. ¿Cierto? Al ojo. Lo pueden medir con una regla. Ahí está. Aquí lo teníamos. Entonces, ese punto de mezcla que está acá. Es decir, si yo pesco los 100 kilos, calculo por cada composición. Pesco los 200 kilos solventes, multiplico por cada composición. Los uno todos. Vuelvo a calcular la composición de mezcla. Me va a dar, me va a dar el punto de mezcla que es preciso con las proporciones. Independiente, yo podría tener, no sé, podría tener otro. Quiero que entiendan eso. Yo podría tener cualquier combinatoria. Si yo tengo aquí el soluto. Tengo el acuoso. También lo llamamos carrier. Y tengo el solvente. Llamamos acuoso, ¿no va? En el carrier, digamos que yo tengo, no sé, un 02. Acuoso 0,7. Este es 0,1. Y acá tengo 200 kilos. Y acá tengo un solvente que tiene un poquito de soluto. 0,05. 0,05. Y aquí tengo el solvente 0,9. Y acá tengo 100. ¿Ok? Independiente de estas composiciones. Cuando yo hago la suma acá. Y hago el punto de mezcla. Que va a ser la multiplicación de cada uno. Y hacer la suma de cada componente. Y dividido acá por la suma total de los 300. Vuelvo a calcular una nueva composición. En este caso voy a hacer una acá. Que sería 0,2 por 200. Más 0,05 por 100. Dividido 300. Esa es la composición del punto de mezcla. Esa coordenada. Lo hago para todos. ¿Sí? Pero alternativamente solo puedo colocar, si quiero, la proporción de segmentos. ¿Ya? Entonces si me da la mitad, coloco el punto del medio. Si me da un tercio. ¿Sí? Ahí verifico que justamente corresponde con las composiciones. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos las composiciones de la mezcla. ¿Ok? Entonces aquí hagan esta parte del ejercicio. Porque vean que las composiciones de la mezcla. Justo coinciden con esa. Independiente de con qué composiciones partí. Porque importa solo la masa total. Es como un balance. Se tiene que cumplir el balance total. Independiente de cuántos pedacitos agrego de cada componente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces efectivamente, si yo hago el cálculo que acabamos de ver acá. Hago las proporciones. En este caso me da, claro. Era 100, 200. ¿Por qué me dio tan...? Ah, no entendí acá. Porque ese me dio 300. Ah, son unidades. Ah, ya. Porque, claro. No calza justito. Me da 8,7... 8,75 centímetros nomás. Claro. Pero es las unidades que me dio. Si le hago un sumo a la hoja, me da otra escala nomás. ¿Sí? Son unidades. ¿Ya? Entonces, el cociente de esas unidades tiene que ser, eh... Tiene que ser, eh... 1 a 2. ¿Sí? 1 a 2. ¿Me da o no? No me da, pues. ¿Por qué no me da? Ah, porque es el total. Pues estoy tonteando. El segmento total. Claro, son 5... Son 5,75 unidades. Claro, ahí da. Sobre las 2,97. Ahí debería dar. Porque ese 8,75 es el largo total. ¿Ya? Claro, esto lo están viendo... ¿Qué otra forma de ver la regla de la palanca? Dice, el segmento SF... Es... 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 Es M... Sobre SF, que es el largo total. ¿Sí? ¿Sí? Es igual... Es igual... A la masa de F, cruzado... Sobre la masa total de la mezcla que la suman los dos. Entonces, la regla de la palanca también aplica... A la proporcionalidad que hay... De este segmento, el punto de mezcla sobre el total. Lo que vimos antes era el punto de mezcla entre el segmento SM y el segmento MF. ¿Ya? Aquí sobre el largo total. Eso es lo que están haciendo acá. ¿Ya? Pero se arregla de la palanca. ¿Sí? Bien, ayer vimos el caso del flujo cruzado. Ahí es relativamente simple. Lo único que necesitan es saber el punto de alimentación. No necesariamente está aquí. Puede estar acá. Y conocer el punto del solvente. No necesariamente es puro. No necesariamente está en la esquina. Podría estar acá. Y una vez que tiene ese punto, se dan cuenta que se van a poner en contacto siempre con la misma composición del solvente. Siempre con la misma composición. Por eso usted hace la primera mezcla. Alimentación con el solvente que está entrando en este punto. Que es fijo. Dependiendo de las proporciones másicas, me da el punto de mezcla. En ese punto de mezcla busco la timeline. Separo refino y separo extracto. Ese extracto se fue ya por acá. Como producto. El refino remanente. Que sale por acá. El refino 1. ¿Qué hago con ese refino 1? Se pone en contacto con solvente. Nuevo. ¿Cierto? Y eso me da. El siguiente. Dependiendo de las proporciones. De nuevo. La cantidad de C podría cambiar. Podría ser el doble de la anterior. Si el doble de la anterior. Este punto M se me va a correr. ¿Si? ¿Si estamos de acuerdo? Y va a quedar en otra timeline. Entonces una vez que toco una timeline. Me va a generar un refino y un extracto. El refino nuevamente se pone en contacto. Por el caso de los contracorrientes. Tenemos este. Por un balance global. Tenemos como un punto de. De mezcla. Digamos así. O un producto de cuanto se transfiere. O sea. La diferencia entre estas dos entradas. La diferencia. Entre lo que entró y salió por esta punta. Es igual a la diferencia que sale por acá. Un balance. El delta que hay allá. Entre masas. Tiene que estar reflejado al otro lado. ¿Por qué no? Y esto viene de este balance global. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ok? Ese es mi punto locus. Entonces. ¿Qué necesitamos en el punto locus? Siempre conocer el punto F. El punto de mezcla global. Como si fuera una sola caja negra. Que me define mi primer punto de mezcla. En este caso. Este primer punto de mezcla. Lo acerqué a la primera timeline. Por eso está acá abajo. Lo acerqué a esta primera timeline. Y eso me define el primer refino uno. Y el primer extracto uno. ¿Sí? Y el otro punto que uno se tiene que dar. O tiene que hacer datos del sistema. Es. La composición. De refino. Final. De la última etapa. A la que necesito llegar. Necesito llegar por. Condición ambiental. O por una eficiencia. Si yo quiero un 80% de eficiencia. Esta composición va a ser el 20% de la composición de la alimentación. ¿Sí? Porque es el remanente. Entonces con esos puntos. Simplemente uno. F con E1. Lo proyecto. Uno R4 con el solvente. Y me genera el punto de mezcla. Con el. El que sigo ocupando. Sucesivamente. Entonces. Como les indicaba. Este punto. E1. Surgió. De. Que conozco. El punto de mezcla. Conozco. Refino 1. Y E1. Proyecto estos dos. Eso es lo que se tienen que acordar. Refino final. Solvente para este punto. Puede estar a este lado o al otro lado. Dependiendo del diagrama. ¿Sí? Y aquí viene la siguiente etapa. Entonces. Como tengo este extracto 1. Tengo este extracto 1. Me va a definir un refino 1. Ese refino 1. Se proyecta el punto P. Solamente se proyecta. Y donde corta. La curva de equilibrio. Va a ser el extracto 2. ¿Ya? Y ese extracto 2. Se conecta con su respectivo. Refino 2. Con. La tie line. 5. Entonces. Aquí tenía el. 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 El refino 1. Que lo. Perdón. El refino 1. El refino 1. Y el extracto 1. Sale del punto mezcla. Ese sale solo. ¿Ya? Eh. Entonces. El refino 1. Proyectado el punto de mezcla. Me da. El extracto 2. Y el extracto 2. Conectado con la tie line. Me da. El refino 2. El refino 2. Proyectado el punto de mezcla. Me da el corte del extracto 3. ¿Se sigue? Ok. Este fue un quiz. Veamos el quiz. A ver si me acuerdo del quiz. Este es un quiz que se hizo. Para este sistema. Aquí entendamos. Estas otras líneas. Estas son. Las tie line. Estos son los puntos de equilibrio. Claro. Estos. Estos. Punteados. Son los puntos modelados. Con el método. Eh. De. De. Con la ecuación de equilibrio. Termodinámica. Unifac. ¿Sí? Pero este es mi diagrama. Tengo varias líneas. Aquí están comparando. Cómo me dan las líneas teóricas. De equilibrio. Con las experimentales. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? Aquí tengo. La evaluación de. De ácido butírico. El ácido butírico. El de la transpiración. Con. Eh. Con decanol. Decanol. Con respectivo ajuste del modelo termodinámico. O sea. Aquí están los datos experimentales. Las rayas continuas. Y los punteados. Que son los modelos. Termodinámicos. Esos puntos que puedo ocupar. Eh. Si la mezcla. Tiene un 25% de ácido butírico. Entonces. La mezcla. ¿Dónde parte? 25% de ácido butírico. ¿Dónde está el punto? Al 75. ¿No? ¿Sí? El 75. ¿De acuerdo? ¿No? Si tengo un 25% de ácido butírico. De solución. Quiere decir que un 75. Ahí está el 100. 75. Va a ser el puntito. Ese sería el puntito feo que me quedó. Ese sería el puntito. Vamos a hacer más bonito. Del punto de. Eh. Alimentación. Y se pone en contacto. Con dodecanol puro. ¿Tiremos la línea al tiro? Tiramos la línea inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Dice. Indique en el gráfico punto de alimentación o a punto de mezcla aproximado. Claro. Y dice aquí. Contacto de canol. En proporciones. Orgánico acoso. 1 a 1. ¿Qué información me da eso? Exactamente. ¿Ves que no es complicado? Y aquí vamos a hacer el punto de mezcla. Lo voy a hacer al ojo. Ya vamos a ver ahí. Ahí estaría el punto de mezcla. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se me va a dividir en dos. Dos líneas. Que son. Se me iré en esas. Mira. Voy a agarrar esa. Mira. Justo una. La puntea con la. Con la experimental. Coincide. Esto me define. ¿Qué cosa acá? ¿Qué es lo que tengo aquí? Refino 1. Y extracto 1. ¿Ya? Los puntos de alimentación. Veamos acá lo que nos piden. Indique el gráfico del punto de alimentación. Ahí está. F. El punto de mezcla aproximado. Ahí está. M. Los puntos de la fase acuosa. Y fase orgánica. En la mezcla. Aquí no. Todavía no. Mira. Dice. Dice. Indique. Es que independiente. Si es concorrente. Yo sé que la. La primera mezcla es siempre así. Me define ese refino y ese extracto. No hay que hacer. El primero. En ambos casos. Indique. Ok. ¿Cuál sería la máxima concentración de ácido butírico que se podría usar para separar a 308? Ah. En esta temperatura. La máxima concentración de ácido. Ah. Claro. Entonces aquí yo tendría que jugar. Mira. Aquí tendría que jugar. Claro. Yo no puedo tener. Si tengo. Mira. Lo que pasa. Lo voy a mostrar acá. Suponte que me entusiasmo. Mira. Y. Voy a cambiar el color. Pinky. Vamos a tirar. Mira. Vamos a tirar. Si yo quisiera aquí. Ah. Si un 50% de ácido butírico. ¿Puedo? Si. Si un. No sé. Un 40. De ácido. Perdón. No este ácido butírico no es. Hay 50 ácido butírico. ¿Cierto? Aquí me quedaría. 75 ácido butírico. 75 ácido butírico. Ahí ya puedo un poco. Y si me tiro acá. Soné. No puedo tirar una solución. Que tenga tanto ácido butírico. ¿Se entiende la idea? Ok. Ah. ¿Cuál es el mínimo. Flujo acuoso. Requerido. Para formar fases. Escucha la embarré. Pero aquí me quedó el M. Así entonces. Si yo me uno en estos puntos. Que la de aquí para acá. Claro. Tengo que estar dentro de la campana. Si no estoy dentro de la campana. No formo fases. Veamos otro caso. Simplemente para entender. Lo que estamos hablando. Suponte que estuviera. Aquí. La cantidad mínima. En la mezcla. Tendría que estar. Dentro de la campana. Se cae acá. Está bien. ¿Verdad? Ya. Después con esto. El tema de la. Eh. Perdón. Esto es una forma. Analítica. De ver. El número de etapas teóricas. Si. Una. Una ecuación. De los. Modular. No es parte del curso. Esto me determinaría. Como el número de etapas. Dependiendo. De este nomograma. Ya. Es como una. Eh. Como una forma. Eh. De estimar el número de etapas necesarias. Independiente de. Del equipo. Tiene que ir con el equilibrio. ¿Verdad? Eh. Eh. Lo que necesitan. El. Necesitan. Necesitan dos cosas. El coeficiente de reparto. Que es experimental. Del. Del sistema. Que es la. Las composiciones de orgánico y acuoso. ¿Cierto? La separabilidad. Digamos. Y la. El. El factor de. El factor de. De extracción. Que es función del coeficiente de reparto. Y la razón orgánico acuoso que están usando. Es decir. Que cambia la razón orgánico acuoso. Va a cambiar en la ecuación. El número de etapas. ¿Sí? Y eso ya más o menos lo intuye. Porque si tengo mucho más solvente. Necesito menos etapas. Voy a pasar al tiro acá. Para llegar al reparto. ¿Sí? Pero esto no lo veo. Ya es más diseño. ¿Ya? Pero para que sepan que hay una forma de. Estimar rápidamente el número de etapas. Aquí lo otro que quiero comentar. Que uno siempre puede. Eh. Tener también. Así como tiene destilación en varias etapas. ¿Cierto? Con distintos equipos. Acá tiene un extractor Chaiver. Que cumple un objetivo. Capacidad. Acá tiene una torre empacada. Acá tiene una torre empacada. Con alimentación intermedia. Te fijas. Igual puede configurar distintos. Distintos tipos de sistemas. ¿Ya? Esto viene de un curso. Que son como 5 horas. De. De esta página. Que se dedican a vender equipos a tracción por solvente. ¿Ya? En un curso que van a encontrar. Así que algunas se topan en algo más complejo que el mixer set. El mixer set. Yo creo que ya tienen la. La capacidad necesaria. Eh. Para este curso. ¿Ok? Eso sería tracción por solventes. Lo he terminado. Me quedo una serie de ejercicios. Que están explicados un poquito más en detalle. Yo les pedí que los vieran. Ustedes solitos. ¿Cierto? Que repetimos un poquito. Que esto es un ejercicio práctico. Pueden jugar aquí con las composiciones. Aquí tienen otra forma de escribirlo. Porque se confunden a veces. Y aquí de nuevo están los. Los. Los puntos donde quedan. ¿Cierto? Esto también está en el. Se lo indiqué previamente en el. Wolfram. Que practiquen. Estas son otras nomenclaturas. Nunca he podido. Alcanzar. A explicarle bien en detalle. Pero. También se ven en forma rectangular. No se van a trabajar. Rectangular. Con. Con tres fases. Ah. No confundir con el. Maquetil. Que ocupamos para. El maquetil siempre está. Ya. Eh. Aquí para ver nuevamente. Nuevamente. La. Las curvas de. De. De equilibrio. Cierto. Estos diagramas. También están en el. Wolfram. Estos. Ahí estamos. Eh. Claro. No sé por qué no lo puse. Pero usted puede meterse aquí al. Wolfram. No sé si. Ah. No. Está el linkable. Claro. Tú puedes elegir distintos sistemas. Y el mismo. Wolfram te los da. O lo puedes sacar en. Aspen. Aspen. Eh. Te permite crear las mezclas. Y te entrega los diagramas triangulares. Y tú define el número de timeline. Te entrega el diagrama. De hecho. Yo lo ocupo para las pruebas. Entonces. En vez de un sistema que no está. Saco el diagrama. Este. No sé por qué no lo he pillado. A ver si. Lo puedo sacar. Liquid. Liquid. Equilibrio. A ver si lo puedo sacar acá. ende. No. No. Opa. En vez de. No. No. No, no es el mismo No lo encontré la primera Estos son para los, ¿se acuerdan? Los diagramas que el hilo para la destilación Estamos viendo el tercio Aquí parece que No Justo lo agarré Ese es el Hunter Natch ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que sale el McKinney Kills también? No sé, lamentablemente no encontré El diagrama, porque es interesante Te muestra distintos sistemas No todos, pero son distintos sistemas Ah, que molesto Bueno, no, siempre puede bajar Este programa Y lo corre en el mismo Wolfram No lo encontré No sé por qué no tengo el link Entonces aquí uno coloca distintos componentes Y va cambiando la temperatura Está cargado eso ya Sale mucho Entonces dice, por ejemplo Ahí lo comparan con lo que entrega Aspen Lo entrega con datos experimentales Pero ahí lo más simple es hacerlo en Aspen Acá tenemos un ejercicio De cálculo Claro, como el paso a paso Para encontrar los puntos, ¿cierto? Y determinar el número de etapas Aquí explicamos nuevamente la regla de la palanca Pero aquí lamentablemente no les puse el link de esto Yo creo que lo más simple es que les manden los códigos Entonces ustedes tienen que bajar el Wolfram Acá es un poco lento en la página web Eso lo puedo hacer Si no la clase le mando el paquete con los códigos De extracción por solvente Y jueguen Porque hay uno que te va explicando así paso a paso Por ejemplo acá, ¿eh? Te va explicando el paso a paso Del método Hunter-Natch en el contracorriente Que es lo que vamos a preguntar en prueba ¿Ya? Ahí también está el paso a paso ¿Te fijas? El paso a paso A este me refería Eso está en un código Que tú vas agregando Primera etapa, segunda etapa Y te va mostrando las líneas ¿Sí? Hasta que llegue al final Con toda su etapa ¿Ok? Cross flow Volvimos al mismo ejercicio Y ahí estas son las curvas resultantes Si yo pesco La extracción por solvente del cobre Fíjense acá que Partico una solución completa Fija de 2,5 gramos por litro de cobre Y la pongo en contacto con un solvente Con el 10% de oxima Y lo que yo voy cambiando Son las razones orgánico-acuoso En el caso de la extracción 10 de orgánico, 1 de acuoso 5 de orgánico, 1 de acuoso Y una vez que se separan las fases Me queda esa composición en orgánico Que es la que grafico aquí ¿Te fijas? Aquí tengo los gramos de cobre En la fase acuosa Y aquí los gramos de cobre En la fase orgánica Que en realidad es por diferencia Si yo partí con el 2,5 Veo cuánto sacó Se lo calculo al orgánico No es que me da el cobre en el orgánico Lo hago por diferencia ¿Ya? Y esa sería la curva de equilibrio ¿Te fijas? Bien gordita Si yo la comparo con la curva de stripping Que está acá La pongo en el mismo plot Es lo que les explicaba De cómo el protón Fue capaz de cambiarme completamente La curva de equilibrio Porque aquí está estripeando ¿Te fijas? Tiene alta composición de cobre Pero es poquita la capacidad Que tiene para Cargarse en el orgánico Ocurre el proceso inverso O sea, lo orgánico lo cosa Mientras que acá Fíjense Un poquito de cambio En la concentración de cobre Tiene un gran efecto En la composición En la fase orgánica ¿Por qué? Porque está acondicionado A pH bajo Cuando hay pocos protones ¿Ya? Bien Eso sería Lo de extracción por solvente Vimos equipo Vimos diagrama Esto no entra en la prueba El certamen entra Secado Torres de enfriamiento Operaciones Transparencia de calor Y materia simultánea Prefiero esta analogía Calor-materia Entra Destilación Destilación En el certamen Y Y es suficiente Todo el enfriamiento Destilación y secado Entonces claramente El cuido hoy día No hay mucho cuido secado ¿Cierto? Tampoco de enfriamiento ¿Solo enfriamiento? Dice materia 24 a la 26 Y el cronograma ¿Solo enfriamiento? Ya Y secado ¿Cuándo lo evaluamos? En el certamen ¿Ya? Entonces ahí revisen Las pruebas pasadas Que obviamente Va a haber una curva Calculan Sacan el área Ver el tiempo La torre de enfriamiento Dada la especificación Obviamente Le vamos a preguntar Voy a contar aquí La relación Porque esto es para los que vienen La clase De la que vienen Los que vienen Los que vienen De la que vienen De la que vienen Añadirlel